Muy buenas a todos y bienvenidos a Prototype 2. Este es un juego al que tenía muchas ganas de jugar ya que jugué al Prototype 1 cuando salió hace ya un par de años y me apetecía ver cómo continuaba la serie y digo bueno qué mejor juego para estrenar el canal con juegos de acción que el Prototype 2. Así pues he estado mirando un poco y vamos a ver creo que lo mejor es ver la recapitulación del Prototype donde veremos un pequeño resumen de lo que fue el primer juego eso para la gente que no sepa de qué va y bueno el interés es saber la historia así que primero vamos a ver la recapitulación y luego empezaremos con el Prototype 2 bienvenido a la Black Watch la unidad militar más elitista del mundo ahora tienes acceso a la siguiente información clasificada la Black Watch fue creada para proteger América de un ataque biológico en 1963 nuestro nuevo virus conocido como Black Light infectó y destruyó la ciudad de esperanza encontramos y detuvimos a una única superviviente Elizabeth Green a la que pasamos a llamar madre fue como una incubadora para el virus la Black Watch junto con Gente los creadores del Black Light recibieron la orden de contener el virus pacíficamente a ser posible claro las operaciones continuaron hasta 2008 cuando un científico del Gente llamado Alex Mercer aparentemente en un ataque de paranoia neurótica robó un vial del virus Black Light y lo liberó creímos que el virus lo había matado nos equivocamos transformó a Mercer y le otorgó habilidades sobrehumanas todo esto en el primer juego y liberó a Elizabeth Green madre pronto el brote abarcó la totalidad de Manhattan no podíamos contenerlo optamos por una solución nuclear pero Mercer interfirió en nuestros planes robó la bomba y la destruyó en el océano supusimos que había muerto volvimos a equivocarnos fin del informe inicial bueno básicamente en el primer juego éramos Alex Mercer y nos infectamos por primera vez no recordábamos nada de lo que había ocurrido y a poco a poco y con ayuda de al cargo de otro colega fuimos montando las piezas de este puzzle y averiguando todo lo que había pasado la creación del virus, la infección de Hope, su limpieza pacífica, como nos infectamos hasta que al final llegamos al punto de la bomba nuclear fuimos al portaaviones que había aparcado un portaaviones aparcado, Torre Chulón delante de Manhattan y allí hicimos el combate final y destruimos la bomba en principio habíamos muerto pero parece ser que no así que ahora vamos a empezar una partida nueva a Prototype 2 se normal y para adelante ya ya digo hace un par de años que jugué a Prototype 1 y hay muchas cosas que no las recuerdo que quiero volver a montar en la montaña rusa muy bien cariño, te llevaremos a la montaña rusa en cuanto vuelva del viaje pero ya es tarde, así que despídete y pásame con la bomba puedes no ser papi, te quiero llevo hablando de la montaña rusa sin pagar desde que volví ojalá hubiera estado allí ah, si, yo también te echo de menos tiene y ella también y yo a ti cariño los científicos de la corporación Jentec siguen intentando encontrar una explicación para el evento comúnmente conocido por todos como el brote tropas de élite del gobierno la Blackwatch creía que todo aquello había terminado pero ahora dicen que el virus se ha vuelto a aparecer bueno, intenta tranquilizarse, ¿vale? volveré a casa dentro de un par de semanas y luego podríamos ir a pasar una temporada con tu madre hasta que se solucione todo una mujer fue asesinada anoche en Central Park por lo que unos testigos describieron como un cadáver andante el personal de Jentec ha comprobado que el asaltante estaba infectado con el virus Mercer que se tenía por erradicado desde hace un año ahora cada vez que miro por la ventana veo tropas de la Blackwatch han cerrado la escuela de Amaya no sé, no sé si deberíamos estar aquí y dijeron que nos calmásemos y que no asustásemos a los demás bueno, pues cálmate y no asustes a los demás llegaré mañana por la noche luego cogeré portada Amaya y iremos a ver a tu madre ¿vale? si tienen la situación bajo control no hay por qué tomar de ellos que hora que se campeón ese subidón de la música diversos miembros de la alcaldía de Nueva York predicen que la Blackwatch declarará la ley marcial en la ciudad en las próximas 48 horas desde este noticiario recomendamos que si no tienen que estar en la ciudad consideren su evacuación la guitarra vayan a seguir por patas de la ciudad la violencia y el caos nunca habían alcanzado las cotas inexplicables de las últimas 72 horas se han producido avistamientos de Alex Mercer el hombre considerado por todos como la causa del catastrófico brote ojo siento estar tan lejos de vosotras en estos momentos te echo de menos yo a ti también cielito pero tranquila papi volverá pues vaya marrón chaval asesinada por civiles infectados fiesta fijación homicida por Alex Mercer reasignado ahora que se han quedado sin tropas a la zona roja ninja 3 ninja 3 ballesta 1-1 en camino tiempo estimado 2 minutos mantén el rumbo que hacemos aquí se supone que somos pacificadores que tratamos con civiles esta mierda de la zona roja es para la puta black watch joder quieres dejar una misión de patrulla a esos putos asesinos de bebés darían saltar la ciudad por los aires ya ya me he enterado tío venga anda que te van a lanzar piedras esta gente un coche joder va el pajarito 3-3 ¿cuál es el estado de tu escuadrón? chete una puta mierda no queda ni uno no queda ni uno voy a ver ostias caballero del zodiaco no veas que bro se me voy a la hostia venga mercer está en la 3-4 te esperamos órdenes venga 3-3 aquí red crown estamos enviando refuerzos hacia tu posición no persigas a mercer repito no red crown recuérdalo yo no soy de la puta black watch al ataque qué un tío que levanta un tanque con el dedo meñique me lo vas a hacer con un cuchillo de caza ahora que no era tan pro eh el tío en el primer juego al menos al principio mira, mira, mira no joder, a volar venga guapo vamos a por el amigo capullo a por el joder con los pájaros de Hitchcock joder con los pájaros de Hitchcock eh, míralo ¿qué? ¿qué? ¿crees que no iré a por ti ahí dentro? pa'lante ahora que está fino esto, eh mira ese edificio creo que es una colmena ¿qué pasa, brother? joder joder anda que están finas esta gente mira, un tío vivo hola por favor, ayúdame ya voy ya voy, compañero ostias sí, ya con el cuchillito venga soldado en prácticas porciones este edificio este edificio está infectado en plan CERC ahora van a salir soldados kamikazes Mercer ¡no huyas de mí! chai toma patada ninja me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta jua paraste de correr cabrón como se va venga ¡corre, nigga! ¡corre, nigga! ¡corre, nigga! ¡el ataque de los titanes! ¡corre, payo! ¡vamooos! ¡que nos pilla! joder, que me ha pillado el cabrón joder, que me ha pillado el cabrón hasta que hemos empezado bien ¡corre, coño, corre! ¡levanta! ¡venga, coño! ¡corre, corre, 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 corre! que a la puta la palmamos en el tutorial que vamos bien ¡corre, corre, 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 corre! ¡ahora sí! ¿que me dices? ¿que al borraco este lo va a parar un puto piso en ruinas? ¡no puede hacer un pupero salgo así! me cago en la puta ¡hala! ¡el otro! ¡dale, dale, dale! ¡dale! ¡den compro! ¡que te jodan! Venga ahí que te jodan ¡dengan! ¡me vaan ker!!! que te jodan ¡ohoh! ¡un vidia! ¡Claro que así, chaval! ¡Con dos cojones! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué buena le da! ¡Hala! ¡Joder! ¡Claro que así, chaval! ¡Claro que así, chaval! ¡Venga! ¡Joder con el Matasanos! ¡El Doctor House! ¡Nadie debería sobrevivir a esto! ¡Su sistema está incestado por el virus! ¡Por eso vas a llevar a cabo estos experimentos, Doctor! ¿Y si no te gustan los resultados, Coronel Rust? ¿Entonces qué? ¡Ahora Heller pertenece a Jentec! ¡Si la cosa se tuerce, incendia la sala! ¿Incendiar? ¡No, ni hablar! ¡Este espécimen no tiene precio! ¡El Coronel ha dicho que la quemes! ¡Y eso es lo que harás! ¡Ah, es hora de empezar! ¡Ah, vean los soldados futuristas estos! ¿Cómo me recuerda esto al...? Al principio algo simple. Un mero estímulo de supervivencia. ¿Dónde estoy? Pero... ¿Qué coño es esto? ¡Alarm! ¡Alarm! ¿Qué es con esta? ¡Venga! ¡A tomar patada! ¡Joder! ¡Míralo! ¡Sácame de aquí! Eso cuenta como strike. ¿Tienes lo que necesitas, Doctor Kering? Coronel, por favor. Debemos estudiar todo lo que podamos al sujeto. ¡Puedo irte! ¡Dios mío! La información que estamos recopilando aquí es algo nunca visto. ¡Cuando salga de aquí te mataré! Nunca visto, dice. ¡Tú no has visto el club de la lucha! ¡Ya basta! ¡Es demasiado peligroso! ¡Quémalo! ¡Rux! ¡No puedes! ¡Es demasiado valioso! ¡¿Tú estás loco, Kering! ¡Teniendo Raidi! ¡Pulsa el interruptor! ¡Sí, señor! ¡Orden de incineración, Coronel Douglas Rose! Estos tíos son gilipollas. ¡Hala! ¡Toma por curo todo! ¡Envíalo de limpieza y recuperación! ¡Asegúrate de que están por... ¡Maldita sea, Coronel! ¡Váyase con su barbaridad! ¡Otra parte! ¡No váyanse santo conmigo, maldito demonio! ¡He leído los informes de tus experimentos! ¿Líos soldados estos? ¿Las pintas que tienen? ¡Más rara! ¡Más rara! ¡Más rara! ¡Más rara! ¡Más rara! Una mezcla entre Assassin's Creed y... ¡Asegúrate! ¡No quiero más mercers por ahí cogiendo! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí, hombre! ¡Sin pensárselo dos veces! ¡Surprise, motherfucker! ¡Venga! ¡Hala, para adentro! ¡Increíble! ¡Lo ha curado! ¡Santo cielo! ¿Qué coño me ha hecho? ¡Venga! ¡Pastar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue quemándolo! ¡Con gusto, señor! ¡Tú! ¡Gracias, campeón! ¡Venga! ¡Más comida! ¡Cuidado! ¡Señal de que debo oírme! ¡Venga ahí! ¡Tú guapa! ¡Venga! ¡Y otro pa adentro! ¡Venga! ¡Y otro pa adentro! Y otro en la... ¿No? Toma por culo. Joder. Que no. Ah, coño, la mesa. Venga. Que no. Toma por culo. Para arriba. Es el que faltaba. ¿Qué demonios es esto? Es tu destino. Por eso te elegí. ¿Qué cojones me has hecho? He creado el virus Mercer. Así lo llaman, ¿no? El mismo virus dos años seguidos. Y la misma Black Watch ha venido a salvar Nueva York. Despierta. Esto no es un brote viral. Es una prueba de armamento biológico. Diseñado por Jentec. Controlado por la Black Watch. Pero me culpa a ti. Este peón va a demostrarte. James Keller. ¡Que te jodan! El teniente de la Black Watch. ¡Que te jodan! ¡Cabrón! J, deja que ocurra. Deja que suceda. Asimila la verdad. La interferencia de Mercer con la explosión de Nueva York fue un desastre. No puede seguir suelto. Ah, ¿tienes miedo? Es que no va a las cosas aún más. Estuve en el equipo de Jentec que desarrolló el virus Simon en 1964. No voy a dejar que arruine mi trabajo. ¡No voy a dejar que arruine mi trabajo! ¿Qué ha sido eso? Cada vida que consumes te hace más fuerte. Adoptas sus formas y adquieres sus recuerdos. Te he oído hablar. He visto tu virus de mierda. Pero no he visto nada que te haga ser más digno de confianza que ellos. ¿No? Te cortaron, General. Te metieron en una jaula con 50 infectados. Y luego intentaron quemarte vivo. Yo no liberé el virus. Ni maté a tu esposa y a tu hija. Ahí, en la fibra sensible. ¿Todo lo que quieres? Enfretarte a ellos. Quiero destruirlos. A la Blackwatch, a Jentec y su virus. Y quiero que me ayudes. Pero hay algo que debo hacer antes. Jentec ha estado experimentando con el virus. Para crear todo tipo de criaturas infectadas. Necesitas ese ADN. Cuando estés listo, te encontraré. Te encontraré. Y por el amor de Dios, ponte algo de ropa, joder. ¿Qué me estás poniendo, morcillona? Toma, chulo. Todo es bueno. ¿Qué me está poniendo? No, no, no. 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 Mira, esto es como The Last of Us, los controles de seguridad a las diferentes zonas, buscando el parásito, los que lo tienen en la cabeza. Recibido, víbora. ¡Bien cabronazos! ¡Rodilla al suelo! Y premio para el MESDA. Capitán, esto se viene abajo. Permiso para desinfectar. ¡Joder! Si tiene que ser así. Oye, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿Tienes problemas de oído? He dicho, rodilla al suelo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Te vayas a poner chulito a mí? ¿Eh? Ataque al comandante. Sí, un puetazo y una pata en la cara. ¡Toma por culo, hombre! A ver. Vale. Pues me lo como. Venga, para adentro. ¡Venga! ¡Mierda! ¡¿Dónde coño me meto? ¡Corre! ¿Dónde vas con la caja, colega? ¡Corre! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Madre mía! Esto nos va a ser muy útil. ¡Casao! Bien. Tengo que subir a terreno elevado. Averiguar dónde estoy. Pues vamos, para arriba. Comandantes de la Black Watch. Hay un sujeto de pruebas de Kientek perdido en la zona. Se llama James Header. El espécimen es de color, calvo, treinta y tantos años. Pues fue visto por última vez con una chaqueta de cuero y es extremadamente peligroso. Y me está llamando. ¡Que me permiso para abatir al sujeto! Serpiente fuera. Y me está llamando calvo. Sí, a ver si puedes encontrarme, zorra. Venga, para adentro. O sea que me quedo con el último traje absorbido. Fantástico. No hay helicóptero, esto voy a dejar que me vea. Estos tíos... ¡Oh! ¿Dónde vas, colega? No me veas, qué potencia. Estos tíos de la Black Watch son un poco gilipollas. A ver. Es que... es que sois gilipollas. Aquí está el punto de control. ¿Qué tenemos que ir? Vale, a ver. Vamos a ver. Estáis persiguiendo a Alex Mercer. El tío... Os... Da... En bandeja de plata... A un pavo que tiene sus mismos poderes. ¿Sabéis que ese tío? Lo odia a muerte. Lo quiere matar. Y vosotros... En vez de intentar convencerlo... Para que... Según a vosotros, porque ya... De hecho, ya es de los vuestros. Y en vez de ayudarlo, entrenarlo... Y enviarlo a cazar a Mercer... Sin que el pavo más o menos entre de las cosas... Lo cogéis y lo ponéis de vuestra contra... A las primeras de cambio. Es que sois gilipollas. Espera un momento. A ver. Conozco esta barriada. Esa es mi iglesia. ¿Cuál? Me pregunto si el Padre Guerra estará dentro. Ahora mismo me vendría bien algún consejo espiritual. Joder, van el nombre del Padre Guerra. Para planear. Aquí está la iglesia. El Padre Guerra. Vaya nombre que tiene el colega también. Venga, para el ataque. Padre. Soy un ángel que vengo a verlo. ¡Bien! Padre Guerra. A ver. Closet. La que tú también le queda un infarto al Padre. Padre. No voy a hacerte darlo. De momento. ¿James? Dios. Menuda historia. Pero no sé por qué has venido a mí. He venido a ti porque sabes cosas, Padre. Oyes cosas. He venido a ti porque necesito ayuda. Sí. He oído muchas cosas. La mayoría malas. La infección. Se ha llevado a todo el mundo. Intenté ayudar. Hice todo lo juro. No me dirás que cojón iba a hacer un curado. ¿Qué hicieron? Reunieron a los sanos. Los metieron en campamentos. Les pegaron la enfermedad. Los enjaularon con los monstruos. Unos amigos. Y yo. Intentamos liberarlos. Pero nos pillaron y... Y con la Black Watch no se juega. No se juega, tío. Te demostraré que estás equivocado. Bueno, pues me acaba de joder la historia del cura. Si lo que Mercer dice es cierto, tengo que investigar a Jentech y a la Black Watch. ¿Quién está al mando aquí? Está bien. No sé los nombres, pero sé que hay dos comandantes en el hospital. Lo han convertido en un puesto de mando. James, por favor, no causes más problemas. Padre. Si la Black Watch ha creado el virus, ellos mataron a Amaya y a Colette. ¿Qué harías tú? Dímelo. Ten cuidado. Ay, mira aquí el mendigo guapo. Ey, ey, ey. ¿Qué es esto? ¿Tengo alucinaciones o algo? ¿Todo qué? Ey, ey. Esto no tiene gracia. ¿Por qué todo parpadea? Deja las drogas, payo. Pero todos los que pasáis del árbol, nadie tiene la bondad de pararse y ayudar. Yo te sacaba el rabo. Aquí te ayudaba lo que quisiera. Ey, ey. Claro. Bueno, pues nada. Porque si el tío que se venía aquí a la iglesia a ver al cura, lo hubiese jodido a toda la historia. Así que, todo lo que he dicho antes. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el primer capítulo del Prototype 2. Hemos hecho la primera toma de contacto. Hemos visto más o menos de qué empieza a ir la historia. Los primeros controles. Y esto pinta muy bien. Así que, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.